¡Suscríbete al canal! 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 I think somebody's raw emotions just came out of nowhere and hijacked my brain. Somebody? Somebody who? Is that all? Return to the command center at once. Protect the Maester until the operation has concluded. That is your first mission as Crimson Squad members. What, we passed? Congratulations. Alright! We did it. Yeah, we did. Run! Run! Quiet! Vale, pues una vez vista ya podemos adentrarnos en las catacumbas. Al fondo de este... Maldito laberinto. Bueno, a ver. El funcionamiento es sencillo, chicos. Hay que bajar simplemente niveles por nivel, nivel por nivel, hasta llegar al último, que es el 100, como os he dicho antes. ¿El 100 o el 99? Creo que es el 100. Pero bueno, en este laberinto te toparás con monstruos independientemente de las habilidades o accesorios que tengas. Con lo cual, este mensaje nos deja claro que la habilidad de ningún encuentro no sirve de nada, ¿vale? No sirve. Así que, por mucho que lo pongáis, los combates seguirán apareciendo. Por tanto, a ver, bueno, más cosas. Este círculo de luz tan maravilloso que veis nos permite volver a la superficie, con lo cual podemos guardar la partida. Y, bueno, tocar otra vez ese círculo azul para, bueno, proseguir con el nivel donde lo dejamos, ¿vale? Digamos que esto se puede hacer por pausa, tranquilamente. No es necesario que hagamos todo de golpe, porque si no, vamos, es que sería imposible completar los 100 niveles de golpe. ¿Vale? Así que, bueno. Más cosas. En este laberinto, como veis, a diferencia de todo el juego, pues aparecen estos tipos, los tomberis. Que son visibles antes de entrar en combate contra ellos, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque estos combates son muy fáciles. A estas alturas, un tempero de estos, pues va a caer. Vamos. Súper rápido, ahí veis. Así que, por lo demás, pues poco más que decir, chicos. Vamos a ir bajando poco a poco. Y, bueno, este laberinto, pues lo haremos en varias partes, ¿vale? Cuando lleguemos al 20, lucharemos contra un jefe. Por cierto, cada 20 niveles se produce un combate contra un jefe supremo, por así decirlo, ¿vale? El primer jefe del nivel 20 es fácil. El del nivel 40, bueno, quizás también es fácil, pero un poco más complicadillo que el del nivel 20. Luego ya, el del 60, el 80 y el 100. Ahí ya es cuando la cosa se complica. Se complica más, pero bueno. Confiemos en que todo salga bien. Por otra parte, aquí, dado que se producen muchos combates, es una ocasión perfecta, perfecta, chicos, para, bueno, aprender habilidades. Subir nivel no, porque evidentemente estos enemigos no están casi experiencia, pero... En cuanto a habilidades, pues sí, ¿vale? Porque aquí, bueno, se van a producir combates a diestro sin diestro todo el rato. Nivel por nivel, ¿vale? Así que... Si las queréis aprender, pues ya sabéis. Además, como son fáciles, pues podéis equipar, inclusive, las... Las bestisferas que no nos den muchos, tampoco... Muchos atributos, por así decirlo. Como magia blanca, por ejemplo. La bestisfera maga blanca. Tiempo al tiempo. Pain, no voy a estar rápido. Vamos a ver, vamos a revisar las habilidades que tenemos pendientes. Con Pain, Samurai, vale. A ver, con Juna. Lord Oscuro, muy bien. Y con Riku, Tomadora. Vale. Accesorios, a ver qué tenemos. Mitton de Kaiser, huevo nutritivo. Huevo nutritivo, anillo acelerador. Genio elemental, accesorio que conseguimos en el último capítulo, ya sabéis. Y esto vamos a quitarlo, porque no vale para nada. Vamos a poner otro accesorio un poco más útil. Como por ejemplo, a ver... Vale, esto, venga. pH por 3. Muy bien. Sigamos. Nivel 3, ¿verdad? Bien. Y una, no hay más. Vale, ahí a veces, como veis, un detalle, chicos, a tener en cuenta, es que en varios niveles es necesario matar a los Tomberies. Para, digamos, activar una serie de mecanismos que nos permitan bajar, bueno, pues, al nivel siguiente. Bueno, aunque eso no tiene sentido, ¿no? Bajar al nivel siguiente no tiene mucho sentido, pero bueno. Creo que se ha entendido perfectamente, bueno. Vale, nivel 4, muy bien. Otro Tomberie. A por él. Vamos, Tomberie, venga. Acércate. Renacuajo. Ala. Hacer puñetas, carnicero. Muy bien. Lo bueno de este laberinto entre cumbillas, chicos. Otro detalle más importante, tened en cuenta, es que, bueno, aquí aparecen casi todos los enemigos del juego. Es decir, vamos a ver si completamos con éxito, bueno, completar, buscamos, mejor dicho, todos los enemigos del juego. Pues, Shinra, por su parte, no está una de las más útiles de los astatuendos, ¿vale? No sé cuáles, pero creo que es semidiós, me parece. Al completar todo el bestiario, pues, no está de Salosa actuando, es que es la más útil, sin duda, porque una de las habilidades que tiene Salosa es Climax. Que causa un daño tremendo a un enemigo, pero para conseguirla, pues, hace falta esto, ¿vale? Buscar a todos los enemigos del juego, inclusive, si no me equivoco, también es necesario, aparte de encontrarlos, de verlos en estado de ultra esencia. Y esto, pues, ya lleva más tiempo, ¿no? Pero, en lo que se refiere a la búsqueda de estos enemigos, pues, esta es una ocasión perfecta. Buscarlos en este laberinto, porque aquí, bueno, suelen aparecer casi todos los enemigos del juego, ¿vale? Excepto alguno que otro, como algún jefe así, que solo aparezca como parte de la historia, y no como reto secundario, como es este, pues. Pues sí, pero los demás, pues casi todos aparecen, ¿vale? Así que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno más para incluir en la bolsa de los estados En Ultra Esencia, muy bien, vale A ver Un momento, creo que Estos círculos azules Cuando los tocamos Nos recupera todo, es decir, la vida del PM Es como un punto de guardado, vale, como tocar un punto de guardado Nos restaura todo, la vida del PM Y todo lo demás Oh, vaya mascadonte Pero vas a durar muy poco, tío Venga, vamos Busculitos Nivel 10, vale, nos quedan otros 10 niveles ¡Suscríbete al canal! 100 monkey points A ver un momento Si pasamos de largo Sin matar al Tomberi No sé si pasará algo Me parece que no Porque aquí no había nada que activar A ver, sí, vale Se puede bajar sin problemas Bueno, pues Supongo que eso serán otros niveles diferentes Aquí, por ejemplo, sí Es necesario matarlo Porque si no No se puede bajar A otro nivel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te subas solo el laurel, es una! ¡Que no se te suba la espada a la cabeza, hostia puta! ¡Suscríbete! 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 ¡No te suba la cara! ¡Suscríbete! Vale, a ver, último nivel Venga, vamos a ver Si llegamos a luchar, que va a ser que no A una lucha tendremos entre medias Porque este nivel además es largo Un poco más largo al recorrido Míralo, nada Hostias Un comecho cobos, nos ha salido Pues venga, a hacer puñetas Bien, bueno Nivel 20, supongo que ya Nos toparemos contra el primer jefe Del laberinto Sí, porque la música cambia, como veis Muy bien Antes de ir corriendo hacia ahí Para ver qué pasa, vamos a salir fuera Para guardar, chicos Vale, pues a ver, si habéis conseguido llegar Esto que, ah, vale Ir al nivel más profundo que has alcanzado Vale Si habéis conseguido llegar en un nivel Muy bajo Con unas estadísticas tampoco muy altas Pues quizás ahora Este jefe Os cueste un poco más, ¿no? Pero, en fin Digamos Este jefe es una gigántula, ¿vale? Que es una especie de escorpión enorme Que de hecho ya hemos luchado contra él En el coliseo un par de veces Por tanto, pues va a caer fácil Vale Pues venga No hace falta ni cambiar nada Ni de equipo ni de nada Así que Intrasencia encima Hostia puta Qué guay Gracias, que chejo Hacer puñetas Cosa fácil Vale ¿Qué nos deja? Bien, por encima de esa luz Por dos Experiencia nada Porque ya estamos al tope de nivel ¿Crees que hay más en aquí? Probable Ah, creo que deberíamos ir a casa ahora Vamos a reducir la dolor ¿Estás a ir? Uh-huh Ah, lo sabía Vale Vale, muy bien Una vez vencido pues Vamos a coger la siguiente esfera Y última Por cierto La esfera escarlata número 8 Ya tenemos todas Chicos Así que Por tanto El siguiente capítulo Iremos a la senda de la roca Songo Para entrar en la En la ruta de la pena Vale Que ahí se podía hacer más cosas Y de hecho Aumentaba el porcentaje del juego Me parece Al entrar ahí Así que Eso será parte del siguiente capítulo Estoy feliz De que estés bien No te estás mal Mad 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 I kept you from dying You can owe me one Why did you follow us? I want to know What it was you all saw back there Problem is we don't know We'll figure it out one of these days We'll tell you then Hmm Well The maester's not going to be pleased When he finds out we're still alive Moving as a group is too risky Want to split up? That would be wise Your work's done Why are you still recording? One for old time's sake One for old time's sake Hey I said Your work's done Joder Que carácter Tío Hostia puta Maldito Nug Bueno Vale Pues Vamos a Atrás chicos Vamos a guardar Que ya hemos terminado Los primeros 20 niveles Muy bien Dentro de dos partes En el siguiente no Porque ya os he dicho Que iremos a la ruta de la pena Para completar ese Ese camino Pero en el capítulo siguiente Pues haremos Los siguientes 20 niveles Del nivel 20 al 40 Vale Así que nada Fin del episodio Si os ha gustado Pues comentarlo Gracias como siempre A los que me seguís Chicos y chicas Ante cualquier duda Ya sabéis Los comentarios La red social Como queráis Pues me la decís Vale Así que un saludo para todos Y hasta la próxima